... ... ¡Ah! 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 ¡Buenos días, Alex! Son las 7 y media de la mañana y el entrenamiento empezaba a las 7 Así que tómate tu batido de alcaparras de espárragos y a entrenar Hola, hoy nos espera un día muy especial y muy diferente Para empezar, este día súper diferente Vamos a grabar unas escenas para un vídeo para Dior Beauty Lovers Que consiste básicamente en cómo es un día en nuestra cuarentena Nos lo ha preguntado y lo podréis ver en sus canales que los dejamos en la descripción Casi seguro este jueves Vamos a empezar grabando unas escenas que tenemos que grabar Pero no las podéis ver Así que nosotros vamos a saltar directamente al entrenamiento Os dejamos el principio del vídeo y nos vemos entrenando Atentos porque sale este jueves Hey, what's up? Soy Alex y soy Miko Y este es un día durante la cuarentena con nosotros Vamos a empezar Hasta ahí lo que os podemos enseñar del vídeo Ya lo veréis completo el jueves Y nada, nosotros estamos aprovechando esta cuarentena Para cuidarnos mucho, para comer bien, dormir bien Y entrenar muchísimo Así que vamos a darle caña Tranquilo, Macaoli Calentamos, darle caña Gracias a Nike por las nuevas bombas Estoy listo para entrenar Tomamos un pequeño descanso en el entrenamiento Para deciros que también estamos aprovechando esta cuarentena Para trabajar en una sorpresita Para todos aquellos que os gusta el entrenamiento Que sois un poco más curiosos Y no os basta lo que veis en nuestros vídeos Estamos preparando algo con mucha más información Y como todo lo que hacemos le estamos poniendo muchas ganas Y nos lo habéis pedido mucho Nuestra rutina ¿Cuál es vuestra rutina exactamente? Hasta ahora solo os hemos puesto entrenamientos Así que estamos desarrollando una rutina Que le pueda servir a todo el mundo Y la estamos haciendo muy muy bien Estamos colaborando con un experto además Para hacerla perfecta Y que pueda ser útil No queremos sacar el típico producto Y ya está Sino que estamos trabajando mucho en esta rutina Estamos haciendo la perfecta No podemos deciros mucho Pero la rutina no es solo para ponerse fuerte Sino que ganarás agilidad Y serás mejor moviéndote en general Y elasticidad Que no es que tengamos mucha Pero digamos que sea una rutina Que te ayude a mejorar en todos los campos físicos No solo en uno y ya está Para que te muevas mejor Para que te sientas mejor a largo plazo ¿Seguimos entrenando? ¿Seguimos entrenando? Ya se ha acabado el entrenamiento Hora de comer un poquito Buen provecho La verdad es que comer Tampoco es que lo hayamos dejado de hacer Estamos comiendo bastante Yo he subido 4 kilos esta cuarentena Me estoy poniendo gordito Y la verdad es que quería decir una cosa Dejando de lado todo lo negativo de esta situación Para mí está teniendo muchas cosas positivas Estamos teniendo un montón de tiempo Para trabajar en nuestras cosas Hay otras muchas cosas Que ya no tenemos que hacer Lo cual nos deja enfocarnos mucho más En lo que de verdad nos gusta Pensar que es lo que de verdad queremos hacer Y redirigir un poco Todo ese tiempo que utilizamos Hacia cosas más guays Yo creo que es una buena oportunidad Para mucha gente Para replantearse Lo que estás haciendo Si de verdad te gusta Probar cosas nuevas Todo este tiempo en casa A mí me afecta positivamente Uno que me cuido mucho más Duermo un montón de horas O sea las que necesito Como sano Y como que aprendo a apreciar De verdad los momentos Cada momento que vivo Porque como No estoy pensando Lo que tengo que hacer después Porque básicamente Poca cosa tenemos que hacer Como que disfruto de cada cosa De cada conversación De no sé De arreglar el huerto De arreglar la rampa Como que me meto en cada momento Y cada cosa que tengo que hacer Que antes diría Buah la tengo que hacer rápido Porque luego tengo que hacer no sé qué Luego tengo que hacer no sé cuántos No Simplemente me pongo Lo hago Lo disfruto todo O sea que estoy aprendiendo cosas positivas A disfrutar más el momento No está siendo hasta cuarentena Nada también es tiempo De empezar a hacer esa cosa Que siempre has querido hacer Y nunca has empezado a hacerla Si es que puedes hacerla Es una buena ocasión Para aprovechar y hacer cosas Que yo me he querido sacar El carnet de moto Y no lo he hecho Tendría que haberlo hecho Voy a acabarme esta comida Antes de que se enfríe Y después vamos a ver Cómo sigue la rampa Porque ha estado lloviendo Como 15 días seguidos Así que vamos a ir Por esa parte de la casa A ver qué tal está Buen provecho Miquel Buen provecho Alex Vamos a ver cómo está la rampa Después de todos estos días de lluvia A ver qué tal Ya hemos avanzado Que no muy bien Porque la madera que pusimos Era un contrachapado de pino barato Que teníamos por casa Súper fino Y tiene algunos agujeros Pero vamos a arreglarlos Fantástico La gente se pregunta ¿Para que has traído un martillo Para arreglar la rampa? Vale Nunca llegamos a cambiar Estas maderas Y hay que cambiarlas Como puedes comprobar Miquel Esta viga está podrida Dios Cuidado, cuidado Después El contrachapado este fino Aquí está roto Aquí está roto He hecho que nos traigan Unos contrachapados marinos De 12 milímetros de grosor Y son Las rampas nuevas Que vamos a poner Mira esta madera Esto es lo que pasa con los años Está súper podrida Y comida por termitas ¿Cómo se llaman los animales Estos que te pinchan? Tijeretas Por termitas y tijeretas Las tijeretas comen madera Todo súper comido Pues no lo sabía Pero están dentro viviendo Así que supongo que sí Ala Esas vigas hay que cambiarlas Manos a la hora Ya se está haciendo de noche Son las 8 ¿No Miquel? Vale Hoy hemos tenido tiempo De cambiar todas estas vigas podridas Que habéis visto aquí Vamos a poner No nos va a dar tiempo Pero vamos a añadir una viga Si vamos a añadir una viga más Una viga más Y después Empezaremos a poner los contrachapados No hoy Normalmente hasta donde yo sé Se ponen contrachapados En horizontal Marinos Con bien de la sur Bien tratados En horizontal Porque resisten más así Se supone Si Mi hermano que ha estudiado material Les dice que no debería ser así Resiste más en dirección de las vetas Los contrachapados Tienen varias capas Unas así Y otras así Unas así y otras así Debería contar lo mismo Ah es verdad Total Entonces se deben de poner Los contrachapados normalmente En horizontal Y luego una capa de catelite Que es una madera La única que he encontrado Que pueda hacer esto Que la fabrican en Estados Unidos Hay gente que Bueno hay una empresa Que la importa Reino Unido Y luego la puedes traer A España Pero vamos que En Estados Unidos Cada placa vale 200 dólares O sea imagínate Lo que puede valer Cuando la traes hasta aquí Demasiado cara O sea no vale el precio Y lo que estoy buscando Es que a ver si alguno de vosotros Que sabéis mucho Me podéis ayudar Para que nos hagamos expertos Constructores de rampas Y me decís Un material igual que el catelite Que se pueda usar en España Y se pueda comprar en España Si He estado buscando por internet Y hay una madera Que se llama Compacto fenólico O HPL de exterior No he conseguido Ni encontrar fotos siquiera O sea en plan Lo venden dos empresas De toda España O tienen muy mala información En internet Si alguien sabe maderas O su padre sabe maderas Habláis con él Y nos comentáis Y nos ayudáis O nos escribís un DM a Insta Para ayudarnos Y que podamos hacer Una pedazo de rampa Y después quien sabe Igual empezamos a construir Rampas en casas de seguidores Y mira todo esto Que hay por aquí Volaría transformarlo Todo esto Volaría transformarlo En un jardín tropical Para que la rampa Este metida Como dentro de todo Un jardín tropical ¿Te molaría Miquel? Sería épico Bueno Hasta aquí El vlog de hoy La idea era hacer Un poquito de update De como sigue nuestra vida Como veis Muy tranquila Seguramente igual que la vuestra La cuarentena nos pilló aquí Pero tenemos el piso de Barcelona Que hace dos meses Que estamos pagando el alquiler Sin vivir ahí Así que seguramente Dentro de poco Iremos a vaciarlo A sacar todas las cosas de ahí Y a traerlas A Castellón Live update Hasta aquí Nos vemos la semana que viene Y acabamos la rampa juntos En el próximo vídeo Yes Chao Chao ¿Cómo la tengo que hacer? ¡Pero qué me pasa loco!